Saludos Saludos Aquí para la sección flip Esto es ya común Voy ganando 6-1 No se cuantas mejengas Y ella me trae Mi amor, 8 Jale a tuquis Y ando enfermo Estoy apenas recuperándome de una infección Saludos a la gente en el brete Que me extraño Enfermo y todo Vamos a ver si logro filmar el gol De la victoria Tome tu feo Mucha fuerza Como es de costumbre El problema es tener esto No puedo Aja Que vamos a ver si ganamos ya La chiquilla tiene fuerza tambien Ah vamos Si Pues esta picada Oh 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 Como dije gente Ya esto es una costumbre Eh Mi amor Unas palabras Dios Es que Lo que pasa es como esta enfermo Es mejor darle asi como la oportunidad para que el gane Aparentemente tengo meses enfermo porque siempre gano pero bueno Espero que disfruten esta sección de flip Eeeee